Hola que tal soy el maldito y esto es probemos Beat Hazards, un juego independiente de acción que podríamos decir que es un shooter espacial musical, ya que la música en este juego tiene una gran importancia. Nunca lo he jugado así que lo voy a probar durante unos 20 minutos más o menos y espero que en ese tiempo podamos ver en qué consiste y así tener una primera impresión de él. Como veis estoy en el menú principal, tenemos por aquí las instrucciones del juego, me puedo mover con WSD utilizando el ratón para apuntar, disparar y super bomba. Tenemos por ahí un super rayo en la E, micromisiles en la F y un escudo reflector en el espacio. También podemos utilizar el mando de Xbox 360 o el que tengamos, es compatible, solo que en este caso como creo que hay que apuntar, no estoy seguro, voy a utilizar el ratón. Por aquí tenemos recogibles, las naves que hay por ahí, mejoras y demás, modos de juego, vale, tampoco quiero leer mucho esto, lo iremos viendo. Tenemos modo un jugador, modo dos jugadores, tenemos multijugador online, así como multijugador local. Aquí tenemos juego en línea o bien dos jugadores local, es decir, jugando ambos en el mismo PC. Por aquí podemos administrar mejoras que iremos desbloqueando al subir niveles, por aquí estadísticas y rangos, los puntos y demás. Por aquí logros, tablas de puntuaciones, opciones, configuraciones del juego, resolución de pantalla, idioma, como veis está la opción de jugarlo en español. Configuración del teclado, indización de canciones, esto es porque podemos meter nuestras propias canciones al juego para ir escuchándolas mientras jugamos e incluso que afecten a lo que ocurre en el juego. No sé si a la velocidad de disparo que tenemos, alguna cosa así, según ponía en la descripción del juego. Yo por defecto voy a utilizar las canciones que vienen, también para evitar problemas de copyright, lógicamente. Espero que estas no den ningún problema, sería la leche, los créditos y poco más, así que vamos al modo un jugador. Canción a jugar, seleccionar de una lista, tenemos modo estándar, tenemos modo supervivencia, oleada de jefes y modo relajación. Yo voy a jugar el estándar, ahí abajo podemos elegir la canción a jugar o la canción siguiente simplemente, vamos a ver cuáles hay, un poquito por encima. Rattleth Snake, de Redshirt Theory, o Theory. Beginning Transmission. No sé realmente cuáles son las canciones, así que una aleatoria esta misma por ejemplo. Y vamos allá. Vale, por aquí podemos ver las carpetas con las canciones, por si queremos seleccionarlas manualmente supongo. Y entonces... Canción aleatoria. Venga, canción aleatoria. Aceptar. Vale, ahora sí. Empezar el juego, dificultad normal, intensidad visual 100% y administrar mejoras. Vamos allá, tal cual. Vale, The Gamer Maldito empezó San Diego Radio Edit por Redshirt Theory en normal. Vale, sí que se apunta con el ratón, así que he hecho bien en utilizar teclado y ratón. Vale, de momento la canción parece que está muy tranquila, ¿no? Justo me ha tocado una muy lenta, ¿no? O que tarda en empezar. Ahí vienen enemigos. Simplemente tengo pulsado el clic izquierdo para disparar. O igual esto es como un tiempo antes de que empiece la canción. Antes de que empiece ahí todo el tema. ¿Puede ser? Poder de las armas, abajo a la derecha. Abajo a la izquierda, volumen. Multiplicador, puntuación, vida, superbombas, dinero. Por aquí powerups. No sé si es que tengo que ir subiendo yo el volumen a medida que vaya consiguiendo powerups y demás. O matando criaturas. Ah, mira, volumen más. Pues esto puede ser un problema enorme a la hora de editar. Porque qué volumen coloco, ¿no? Para el vídeo. Pero sí, parece que a medida que aumenta el volumen, aumenta mi poder, ¿no? Superviviente. Vale, un bonus por sobrevivir, por lo que se ve. Supongo que pondré el volumen muy bajito, como lo escucho yo. Y que vaya aumentando el... Wow. A medida que consigo lo de volumen más, ¿no? Voy a tirar una bomba, a ver. Placa. Uy, más volumen. Más volumen, más poder. Más volumen, a tope. ¡Vamos! Subidón, subidón. Uah. Está claro que pondré un aviso al inicio de este vídeo. Sobre las luces parpadeantes y demás, porque es una burrada. Me está resultando ligeramente molesto a mí. Que no tengo sensibilidad. Vale, me han fusilado, por lo que se ve. Esquiva, bombeta ahí. Y con el espacio creo que tenía como un... Tirar de la soga. Vale, es un logro simplemente. Powerups, powerups. Vale, perfecto. Y me matan. Cago en la leche. No estaba pendiente de eso. Hay demasiadas cosas en pantalla, ¿eh? Realmente te desconcentra del todo. Tanto colorín y demás se podía configurar. Configurar, perdón. Iba a decir... Ya no sé ni lo que iba a decir siquiera. Estoy totalmente entrado. Estoy desconcentrado. Sí, al principio de... De la partida. Me dejaban configurar los efectos por lo que se ve. Quizás debería haber puesto un poco menos del 100%. Oh, oh, qué pasa, qué pasa. ¿Qué me están haciendo? Bomba. Bomba. Destruyo todo. Vale, pues de momento parece que simplemente es un juego de oleadas. Solo que con la música de fondo. La gracia principal será seguramente poner tus propias canciones. Y luego igual cuando termine el nivel puedo comprar mejoras y demás, ¿no? Que ahí ya estará también un poquito la variedad y todo eso. La canción sigue avanzando. Queda un minutito. Bombita. Me queda una vida y una superbomba. No es que vaya muy bien, pero la verdad es que... Con tantos brillos, explosiones y demás... Te aparece por un lado un enemigo y ni te enteras. Como no estás concentrado. Vale, un eliminado. Voy a dar vueltas alrededor de él. Ahí estamos. Recoge, recoge, recoge. Recoge ahí, dólares y de todo. Temerario. Bonos me van a dar... Sí, 48. Ostras. Muy rico. Y el más uno me sube el multiplicador. Rompamos basura espacial entonces, que está a puntito de terminar el nivel. Justo iré a coger los dólares y me matarán, ¿no? Vale. Y en la E tenía yo alguna cosa, así como la F y el espacio. Pero parece que de momento no. Tendré que igual conseguirlo, comprarlo, lo que sea. No muerto, ¿no? No, vale. Primera canción completada. Calificación de la canción, 100%. Felicidades, nueva calificación. Puntación de la canción, 191.349. Bueno, no sé si estará muy bien, supongo que no. Pero siendo la primera partida, tendrá que valer. Ahí subo rango. Dos rangos. Tres rangos. Cuatro rangos. ¿En serio? Cinco. Seis. Vale, soy jefe de primera clase. Así de golpe. De limpiar letrinas a jefe de primera clase, no está mal. Dame más mejoras, salvavidas, quiero explosiones grandes, líder de las tablas... De tablas, perdón. Número de desbloqueos, vale. Puedo elegir uno. Esto lo que hace es que obtenga más poderes y mejoras y compra hasta cinco espacios para mejoras. La muerte es un problema para ti, entonces compra hasta dos vidas extra con esta mejora. Destruza los problemas y compra hasta tres superbombas extra. Obtén una mejora más 15 del multiplicador y dispara hasta el alto de las tablas. Haz que tu temeridad te dé resultados y obtén más por tus bonificaciones temerario con esta mejora. Agrega hasta una bonificación más ocho a tu multiplicador temerario. No te mueves muy seguido, entonces obtén más puntos con esta mejora del multiplicador superviviente. No te mueres, perdón. He leído mueves, no sé. Algo así. Quieres mejorar una puntuación, entonces deja que llevan los multiplicadores. Necesitas más puntos, obtén un 20% más. Jódete de cosas. Muchas, muchas cosas. Cinco mejoras armas para el inicio, eso me gusta, por ejemplo. O los volúmenes altos. Escudo reflector, ultra rayo. Ultra rayo, venga. Ahora voy a la pantalla de administrar mejoras para comprar y habilitar esta mejora. Así lo haré. De acuerdo, entonces volvemos atrás, ¿no? Tenemos que ir a administrar mejoras. Ultra rayo, cuesta 150 dólares, me llega de sobra. Comprar con la N. Lo habilitamos. Vale. Y eso ocupa un espacio, simplemente. De acuerdo. Y en logros que he desbloqueado por ahí. Canción completada. El primer paso. Y la otra ha sido una de cuerda, ¿no? Aquí, tirar de la soga. Vale. No parece que nada especial. Igual un poco más de dinero, no me he fijado. Pero vamos a continuar. Un jugador. Modo... Oleada de jefes, vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal está. Con 100%, administrar mejoras. No. Está bien, tal cual. Vale. Bueno, voy a bajar un poquito al 75. 50. Que no quiero volverme loco. Y aparte más, no te dejan bajarlo. Veamos así qué tal va. Ya hemos visto el 100%, veamos el 50%, ¿no? Así un poquito más minimalista, pero igual también más cómodo. Cuidado, cuidado. Que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva. Estaba pensando, ¿me voy a dar un chispazo? No, me arrastra hacia él. ¿Qué canción ha tocado? Bueno, me he fijado. Pulsa E para activar el ultra rayo. Lo tendré en cuenta. A ver, si disparo no veo. Take no sé qué. Ultra rayo. Toma. Venga ahí. Vale, y tendré que superar el máximo número de oleadas, supongo. Antes de que acabe la canción, ¿no? Cuidado con las bolitas. No sé si es que al salir por un lado de la pantalla aparecen por el otro. Pero tiré y bomba porque me estaban a punto de dar. Ah, sigue en toleada directamente. Vale, vale. Aunque no la supere, les da igual. Claro, sin power-ups así, complicado cargarme a los jefes, ¿no? Y el ultra rayo no sigue activo, por lo que se ve. Lo puedes tirar una vez y luego tienes que obtener el power-up, supongo. Jo, eh. Muy complicado. Muy complicado así. Vamos a ver si termino con este. Si es posible. Volumen. Quiero volumen, quiero volumen. Necesito poder. Poder musical. De hecho, no estoy escuchando prácticamente nada. No. No le gusta. Bomba ahí. Bomba. Bomba. Oh, un gusanito. Incluso al 50% hay momentos que es totalmente confuso, ¿eh? Eso que la música está bajita y no reacciona tanto el entorno, pero, guau. Complicadísimo así. Pero más que nada por eso, por la confusión. Más que el hecho de esquivar es que a veces cuesta diferenciar qué es un ataque y qué no. O hasta dónde llega el hitbox, digamos, de ese ataque. Dónde te puede golpear y dónde no te puede dar. Y luego parece que este, en lugar de atraerme, me repele. Que también me afecta mucho el movimiento. Sé que va a haber comentarios en este gameplay que me van a decir... Me van a decir... Sube el volumen del juego. Pero es que, como he dicho antes, es complicado establecer un volumen correcto. Porque ahora, por ejemplo, estaba al mínimo dentro del juego. Vale, ha sido una mierda esto. Pero en otros momentos se pone a tope. Entonces, tendré que dejarlo bajito. Para que en los momentos que se pone a tope, no os volváis locos. De acuerdo, vamos a continuar el modo estándar, que parece más... Más razonable. El modo jefe será para cuando sabes cómo reacciona cada jefe, o tienes más poder, o lo que sea. En este caso, syntax, por X core en normal. De acuerdo, vamos allá. Mira qué disparitos. Basurilla, rómpete. Ahora sí. Vale, es por la música. Y los elementos del escenario también se mueven al ritmo de la música. Si os fijáis van como lentos, de repente un poquito más rápidos. Vale, vale. También aumenta mi poder. Cuanto más frenética es la canción, más poder tenemos. Pero también corremos más peligro, supongo. Así que eso es una mecánica interesante. Porque realmente una canción muy frenética también no se activa, ¿no? Entonces es como que, ¡guau! El juego está comportándose como... Adaptándose a mi estado de ánimo, ¿no? O algo similar. Yo estoy bastante despistado y hablo como lento, pero... Pero realmente es porque estoy concentrado, no porque no esté animado, vamos. Vamos a por un poquito más de poder. No, no, no. Que me pillan, que me pillan. Hombre, visualmente... En cierto modo deja un poco que desear. Es quizás demasiado... Simplillo. Pero también porque querrá dejar cierta importancia... A lo que son las luces y demás, supongo, ¿eh? Que al final son gran parte de... De la estética en sí. Las luces de colores. Vale, la canción se ha quedado ahí como paradita un poquito. Y los enemigos... Acordes a la situación. ¡Ultrarayo! ¡Adelante! Multiplicador, multiplicador. Volumen, necesito... No, ha desaparecido. Todas las estaciones me vienen bien, pero quiero volumen. ¡Ultrarayo! Y bombita por aquí. Ese me repele, de acuerdo. Poder, poder. Necesito ese poder. Volumen. Ahí estamos. Madre, ya se empieza a escuchar la música más. ¡Uy, uy! Venga, buenos de supervivencia. Perfecto. Por 18. Cuidado, cuidado. Nos cargamos a estos. ¡Ultrarayo! Que cojo por ahí otro. Ha soltado ahí unas cápsulas o algo. Unos misiles. La verdad es que es bastante sencillo en este juego quedarte concentrado y no decir nada. Con tantos elementos, tantos estímulos, ¿no? Es una sobrecarga de estímulos, realmente. ¡Ultrarayo! Escapa, escapa. ¡No! Me he comido un misilillo. Ah, buena leche. Con lo bien que iba la cosa. Que no había muerto ninguna vez y quedaban 20 segundos. Bueno, creo que no había muerto. En esta ronda. En esta ronda. 12 segundos. ¡Ultrarayo! Volumen. Aunque ya no sirve de nada porque está acabando esto, pero sí. ¡Bomba ahí! Vale. Esta canción ha sido muy lenta, igual, pero... De acuerdo. 143.000. Jefe superior. Estupendo. Un desbloqueo más. Pues... ¿Qué quiero? Más poder... Más volumen, yo creo, desde el principio. Y vamos a hacer otra vez modo estándar, solo que esta vez... Vamos a elegir esta, por ejemplo, la que está sonando. Suena bastante bien. Así que... La que está sonando. Vamos a poner esta vez... 200% a ver qué pasa. Igual muero, ¿eh? En directo. Vamos a ver. Clarity Master. Last Days of Lorca. Vale, ahora sí que empieza ya desde el principio bastante animadito el tema. Aparecen enemigos, hay movimiento. Bien, está bien. No sé por qué no... ¡Ah! He hecho el desbloqueo, pero no he comprado la mejora. Por eso no he empezado con el volumen ya subido. ¡Qué putadilla! Pero bueno, espero subirlo igualmente en poco tiempo. Vamos a ver si podemos hacerlo. Aquí tenemos un volumen, multiplicador, muy rico, más poder. ¡Mi poder aumenta! Con la música. ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Fogos artificiales! Más 5, volumen, volumen, rico volumen. Y unos dólares por ahí, para comprar unas bebidas ahí. Mientras escuchamos las canciones. Creo que está el volumen a tope ya. Y sí, visualmente es duro, ¿eh? De ver. Con el 200%. Tampoco se nota igual tanta diferencia como yo esperaba. Del 100% al 200%. Bueno, ahora sí. Ahora que lo digo... ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Dolor! ¡Madre mía! Vale, bomba y rayito. Bomba ahí. Perfecto. Cuidado que vienen por abajo. Ahí tengo dólares. Coheticos. Más uno y dólares. Quiero, iba a decir volumen, pero tengo a tope, así como el poder. Así que realmente me hacen falta multiplicadores. Me da un poco miedo acercarme a este porque está justo al borde de la pantalla, pero bueno. No sé exactamente cuándo sale lo de superviviente y demás. Si es cuando llevas tiempo sin morir. Si es cuando estás ahí al límite de la muerte, como en este caso que ha rozado casi la basura. Eso aún no me queda demasiado claro. Todo hay que decirlo. Mira, una estrella de mar robótica, espacial. Pues super rayo. Y super rayo. Y cuidado con las bolitas esas. Poco le queda, poco le queda. Y eso cómo se supone que voy a evitarlo. Lo que ha hecho ahí. Vamos, vamos, antes de que se acabe la canción. No queda nada. No queda nada. Bomba. Bomba. Es invencible. Vale, ahora no. Estupendo. Todo para mí. Se había vuelto invencible temporalmente solo. Genial. Pues he superado el nivel con todas las vidas. No sé si me darán una bonificación por ello, pero... ¿Solo 85.000? ¿Solo? ¡Vaya mierda! Pero bueno. Ni siquiera subo al siguiente rango. A administrar mejoras. Sube el volumen. Perdón, con la N. Ahí estamos. Habilitar mejora. Ahora sí. Pues vamos a hacer una última prueba. Por ejemplo... El modo de supervivencia. No, porque va a ser muy obvio cómo funciona. Modo relajación. Vamos a probar el modo relajación, ¿no? Con una que no hayan jugado todavía. 100%. Más enemigos y experiencia visual intensa. La experiencia final prohibida para los débiles de corazón. Locura. Locura. Solo para Jedis. Jedis. Suicida. Fallar es una opción. Me voy a arrepentir de esto, pero... ¡A tope! ¡A tope! Bueno, he puesto el modo relajación. Eso no va a tener gracia. Estándar. Locura. 200. Respiro hondo. Y vamos allá. Ah, que no me deja directamente. Está en rojo. No me deja. O... Qué pena. Vale, pues nada. Así. El modo relajación supongo que simplemente no tendrá puntuación o... O algo similar. Será para que estés viendo un poco los efectos visuales. Desplazándote. Disparando y tal. Pero sin tener en cuenta la puntuación. O sin que afecte demasiado. Quizás incluso sin vidas. Más para disfrutar de la experiencia que... Que del reto, ¿no? Vale, de momento el modo difícil tampoco cambia demasiado. Y sí que se nota lo de empezar con volumen. Está claro. Y la verdad es que se agradece. Cuidadito con los que salen. De forma inesperada. Desde fuera de la pantalla. Tengo un ultra rayo. Tengo dos bombas. Y tres vidas. Igual también si no utilizo nada especial durante el combate. Me dan un bonus al final. Sería lo suyo, ¿no? Voy a probarlo a ver. O voy a intentarlo por lo menos. Porque si me viene el gusanaco este enorme. Miedo me da. Uu, 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 uu. ¿Cómo evito yo esto? ¿Cómo evito yo...? Ah, vale. A ver si, por ejemplo. La verdad es que ganaría mucho eligiendo las canciones. Pero claro, canciones famosas. Que tienen copyright y... Y que me supondrían un strike al canal. Maldito copyright. No me encierres, gusanito. No me encierres en ti mismo. Que vienen por ahí bichitos, ¿eh? Como que me han matado ahí. Eso no ha pasado, ¿eh? Eso no ha pasado. Me cago en la leche. Bomba. ¿Por qué no puedo hacer otra cosa aquí? Wow, wow. Qué de bichos, qué de bichos. Qué de bichos. ¿Muerto? Y me había fijado en que había muerto. Pensaba que había pasado bien por ahí. Pero por lo que se ve, no. Vale, está muriendo. Sí. Muere por fin. Demasiados enemigos, sí. Se nota el modo difícil. Hombre, se pueden evitar. Pero se convierte en un bullet hell. El juego. Lo cual se agradece porque así hay muchos niveles de dificultad. Dependiendo de nuestra experiencia en el juego, del tipo de jugador o lo que nos apetezca en cada situación o momento. Y eso siempre está bien. Porque si es demasiado fácil, nos aburrimos y si es demasiado difícil, nos frustramos. En cambio, si tenemos muchas opciones, pues nosotros mismos elegimos lo que nos apetece. Así que genial. Por lo demás, he muerto como un chorizo. Ahí con el gusano. También porque no queda muy claro cuál es el hitbox en este juego. O el collision box. Es decir, la distancia o la posición de nuestro gráfico, de nuestra nave. Lo que vemos gráficamente. En la cual nos pueden atacar o golpear. En básicamente hacernos daño o matarnos. En algunos juegos es un puntito solo, en el centro de la nave. En otros juegos es toda la nave en sí. Y en este caso, como no lo tengo claro, pues he muerto un par de veces pensando que no me iban a matar. También puede ser que haya lanzado algún proyectil que no se ha visto. Es muy probable eso también, sí. Vale, pues 30 segundos para que acabe la canción. Y la dificultad es elevada en este caso. Pero también la puntuación. Por suerte. Más multiplicadores, más multiplicadores. Rayo, que se acaba la canción. 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 No quería usar nada de eso, pero al final he tenido que usarlo. De todos modos, así que... Vale, ahora sí, listo. Nivel completado. Wow. Esto mola más. Igual es que te dan un bonus por el nivel de dificultad. 425.272. Genial. Subo ahí varios rangos. El punto ese para desbloquear mejoras, no sé si me lo dan al subir rangos o al superar canciones. Supongo que al superar canciones al 100% o algo similar. Porque por los rangos he subido más que uno ahora mismo, por ejemplo. Bueno, por ejemplo esto. Vale, de acuerdo. Pues una última comprobación, que sería el modo relajación. Vamos a ponerlo normal, 100% y vemos en qué consiste y ya estaría. Vale, comenzamos por aquí con cosas para recoger. No tengo muy claro el por qué. Pero son bastantes. C para activar el escudo reflector. F para activar los micromisiles. Vale, como veis tenemos un montón de escudos reflectores, un montón de micromisiles. No tenemos vidas. Tenemos un montón de ultrarayos también. Esos son los misiles. Venga y alegría. De hecho tenemos infinitos. Sí. Y escudos reflectores también. Que con que se activaba con la C. Vale. Sí, pues tenemos infinitos o por lo menos muchos caen. Y muchos tenemos para empezar. Y vidas tenemos. No, no tenemos vidas. Vale, era lo que me temía yo más o menos. O lo que me suponía. Simplemente podemos jugar libremente. Sin preocuparnos por morir. Ya que no hay ningún tipo de impacto. Y lógicamente estas puntuaciones no se verán reflejadas después en las tablas y demás. Porque si no. No tendría gracia. Después de haberlo probado un poco. Mi primera impresión sobre este juego. Podríamos decir que es decente. El juego en sí no es que esté mal. Lo poco que lo he jugado me ha parecido bastante divertido. Pero creo que se podría volver repetitivo en poco tiempo. A su favor tiene el modo un jugador con varias opciones de juego. O varios modos de juego. Tiene multijugador tanto local como online. Tiene bastantes mejoras para desbloquear. Así como rangos y logros y demás. Son relativamente bastantes elementos diferentes. Pero al fin y al cabo a la hora de jugar un nivel no cambia tanto el juego. A nada que juegues un par de canciones yo creo que ves la mayoría de las cosas que pueden aparecer en el juego. Quitando las mejoras específicas como el escudo y todo eso. Lo demás más o menos no has visto en nada que juegues pues eso, unas cuantas partidas. Así que yo creo que eso. Se podría volver repetitivo en muy muy poco tiempo. Lo que más horas de juego le daría o más variedad y su punto más fuerte. Es el hecho de poner tus propias canciones y ver como tu canción favorita hace que cambie la partida. O como reacciona el juego ante una canción curiosa o graciosa o ridícula precisamente. Pero lo demás, el juego en sí pues eso, lo veo relativamente limitado. A nivel gráfico las naves espaciales y los proyectiles y demás no destacan especialmente. Son bastante sencillos y no tópicos pero sí pues eso, simples, habituales, no destacan respecto a otros juegos. En lo que son las luces, rayos y demás efectos ahí también tiene un punto fuerte. El cómo reaccionan esos elementos ante la música. Cómo salen luces y colores parpadeantes que visualmente son bastante bonitos. Pero por otro lado, tenemos la parte negativa y es que a mí personalmente me cansan mucho la vista. No pasa nada por jugar igual 30 minutos, 40, pero creo que si jugase una hora de golpe a este juego, por ejemplo, acabaría con la vista totalmente hipercansada y casi mareado. Y lógicamente eso es algo relativo para cada persona. Habrá gente más sensible, gente menos sensible. Pero si juegas siendo sensible probablemente nada de, no sé, dos canciones o tres acabarás totalmente saturado. Así que eso, el juego en general pues está bien, es algo curioso, una experiencia más. Podría seguirlo jugando más que nada para probar canciones concretas y ver cómo reacciona. Pero no le veo demasiadas horas de juego o demasiado interés a largo plazo. Y nada, espero que os haya gustado este probemos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.